Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Bueno, espérate, claro, pensaba yo que esto era tal, pero bueno, ahora viene el alien. Está ahí, está ahí, está ahí. ¿Va a dónde era? Por aquí. ¿Por aquí, verdad? Sí. ¿Tengo otro más aquí? No, aquí no es. Viene por mí el cabrón también, tío. Tío, ¿en serio? ¿Es por aquí? Por aquí, sí. Sí, pues si a los... Mira, si a los sintéticos no les hago una puta mierda, imagínate lo que le hago al alien, ¿sabes? La pistola es esta basura. Vale, creo que esto me dice el lugar de alien, ¿verdad? Espero que sí, porque a los sintéticos diré que no. Voy corriendo, entonces. A izquierda, ¿por qué de frente no puedo ir? Guarda, 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 guarda. De cabeza, guarda, guarda. ¡Oh! Juego de macho. Vale, ya hemos guardado, gente. Podemos relajarnos un poco. Tío, pesado, ¿no? Vale, vale. Tengo que pasar por todo esto. Viene detrás, me parece, a mierdas. ¿Sabes qué es lo peor? Que el puto alien no se come a los sintéticos, tío. Tío, además, encima se escucha por todos lados, tú, el bicho ese. Como se escucha ahí en las tuberías esas. Los sistemas de ventilación ahí, pum, pum. Como va de un lado para otro, tú. Por aquí, sí, es de... Eso que me da la significación, tío. Hostia, hay uno más ahí. Vale, vamos a intentar ir un poco en sigilo. Si es que puedo, la verdad. También te digo que no prometo demasiado. O sea, al fondo... Ay, no. Tengo que pasar por la derecha. Poner salida. Y aquí es... Es por abajo, por aquí. Por aquí, ¿verdad? Sí. Mierda, me está mirando de frente el carapolla ese. ¿Te podéis atamar por culo? Gracias. No. No, te sigo, no. ¡No! ¡Ay! ¡No, hombre, no! Que no estoy aquí haciendo nada, hombre. Que no me pegue. Caballero. Que es un malentendido, hombre. De frente. Hostias. Izquierda. Vale. Menos mal que está el mapa este maravilloso, si no... Menos mal que tenemos el mapa este tan maravilloso. Vale, vamos a verlo directamente. Ir a Torrens Lorenz y Stage. Ok, amigo. Ufff. Ufff. Dios santo, manito hermoso. La mega parió. Crin-Sony. Joder, te digo, no sé qué son peores. ¿Lo sintético? ¿O el alien, tú? Vale, aquí estaba el alien. Bueno, el alien está en verdad por la nave. Vale, ¿por dónde era? Vale, tengo que ir por las escaleras. Vale, tengo que bajar. Y a la derecha. Para allí. Me he intentado hacer mucho ruido. Si voy así, hago el mismo ruido. No lo sé. Mucho cuidado. Estaba ahí... Estaba ahí locubrando. Estaba pensando. Tengo izquierda, ¿verdad? A la derecha. Vale, un segundillo. ¿Puedo abrir este? No puedo, no. Vale, estamos ya aquí en la mierda de esta. Vale, esto va a pitar, ¿verdad? Y ese también. Ah, no pita, vale. Bueno, pita, perfecto. Bueno, se me voy a ir corriendo porque aquí, aunque parezca que esto es el lobby, que esto es zona segura, no es seguro, la verdad. Voy a guardar hasta aquí a la izquierda. Vale, voy a guardar la vez que pueda. Tú lo jugas y de miedo. De locos. Guardo 10.000 veces. Cada vez que puedo, guardo. Para no tener que revivir nada, ¿sabes? Vale, tenemos que ir hacia... Sam y Teron están en la estación de tránsito de CIMED. ¿Vale? ¿CIMED? ¿Cuál es el CIMED? Ah, lo pone aquí. Que sí, que sí. Que sí, que sí. Tú lo pido tú que la señora. Pero yo me piro de aquí. Vale. Transición. Tío, el juego este no vea cómo está de tensión, no sé qué. Pero si luego te pones a mirarlo fridamente en plan, coño, si es que el alien aparece muy de vez en cuando... Bueno, aparece muy de vez en cuando porque no hace ruido. Porque imagino que si vas corriendo o haciendo ruido, haciendo cosas de un lado para otro, te vas a seguir, ¿sabes? Lo siento, te digo. Tiene una vista que aparece en juego del Valleía de... Está bien hecha, los cabrones. Communication Technologies. Esa es. Ahí está, música de ascensor, por si acaso no hubiéramos muerto. O sea, no hubiéramos visto diez mil... ¡Eh! Diez mil muertos para allí. Vale, ¿dónde está la Taylor? Hola. Soy yo, soy yo. ¿Qué ha pasado? ¡Háblame, mamá! ¡Háblame! No puede ir este, ¿no? Que es un robot. No, tengo que ir yo. Que me puedo morir. Escóndete. Claro, escóndete. Violación de seguridad detectada. El tránsito ha quedado interrumpido por orden de Apolo. Pero ese puto ruido, ese sonido. ¿Otra vez guardamos? ¿Hemos guardado antes? Sí, pero antes era en un pasado. Eh, amigo. Si la tengo que perder, vas tú, ¿vale? Eh. Más chichita. Más churulo. Vale, es por aquí, ¿verdad? Es por aquí. Ve al médico. Ve al médico. Médico San Cristóbal. No sé muy bien qué significa el amarillo, tío. A ver, un segundo y yo. Lorenz Seinstein. ¿Por aquí está donde he venido? Sí. Sí, me imagino que sí. Vale, por aquí o por esa de aquí. Vale, por esta. Es por aquí, vale. Por eso hay que mirar tantísimo el mapa. ¿Qué hay de aquí? Tres cadáveres, perfecto. Tres cadáveres, perfecto. Tres cadáveres, perfecto. Alguien, llévate tú. Ah, me va a cerrar el gilipollas. Mira. Y me cierra el cara de mierda. Todo esto, así te come la ley. Sí. Qué guay, planeta. Hola. Uy. Gracias. Uh. ¿Será una buena gente o será un científico loco como en la película? Que era un poco en plan, no, vente, te ayudaré. Y luego era un científico con uno que quería ir a matarnos, ¿sabes? Por toda la cara. Vaya spoiler he pegado a la película, no pasa nada. Tiene la película, ¿cuánto? ¿30 años? Ya es hora de verla, ¿no? Yo creo. Ya era hora, la verdad. Un spoiler después de 30 años. En fin. Hola. Hola. Bueno, no me hice nada, ¿no? El conducto, el conducto, el conducto. ¿Qué es? ¿Se puede hacer algo o no? Ojo, otra más. A ver si puedo crecer un par de cositas. Me falta este, ¿no? Sí, para que se recarga. Solución curativa. Tampoco. Compuesto B tampoco hay, tío. Vaya puta madre. Aquí tampoco. Este sí que hay. Este no hay. Pues nada. Tengo muchas cosas, pero mucho de nada, también te digo. Vale. Pues no puedo coger esto. Haberlo cogido. Bueno. Al conducto de ventilaciones. Dice, son más que un médico. Es un sarcófago. Un sarcófago. ¿Sarcófago? Sarcófago. No me sale, coño. Una tumba. Un cementerio. Una zona de ritual. Pongo la linterna, si no, no soy un coño. La quito. Sí, puedo dar para ir recto. Bueno, ahí va a venir un susto o algo, ¿no? Imagino. Es hacia abajo. Las horas de visita son de 10 a 1 y de 3 a 7. Gracias. A ti, gracias, hija. Vale. A primeros auxilios. Por la derecha. Derecha cerrada, perfecto. ¿Cuántas lucesitas tú? ¿Esto? Rextravece la corriente. No nos pillas en el mejor momento. Ya. Ya veo, ya. No hay... No hay señal del otro. Guardamos, por supuesto. Siempre que se pueda guardar. Además pone emergencia. Si hay emergencia, se tiene que guardar. Y creo que en el modo pesadilla no podéis grabar. O sea, guardado tantas veces como quieras. ¿Este? Ahora. ¿Cómo llegamos allí? ¿Qué? ¿Te parece que estoy yo para eso? Yo necesito tu ayuda. Tú necesitas la mía. Encuentra el código del ascensor de servicio. Entonces bajaré al hospital contigo, ¿vale? ¿El código? Sí. Yo te puedo guiar desde aquí. Morley o Lingard deberían tener el código nuevo. Yo iría al despacho de Morley primero. Encuentra el despacho de Morley. Pues te da la pinta de que es... Por aquí, ¿verdad? A ver dónde lleva esta vaina. Despacho de Morley. ¿No puedo correr? No. No puedo gatear más rápido si quieres. Pila es que creo que tengo unas cuantas, ¿eh? O sea, por eso creo que no tenemos que tener ahí... Nada, vaya. Ah, pues no tiene... Porque sea por aquí. De hecho, no por aquí. No, no tiene que ser por aquí. No, no vaya por aquí. Bueno, pues ya que estamos, exploro esto, ¿no? Hola. No, no tiene pinta. No está cerca, eso es buena idea. ¡Epa! Placa identificativa. Y algo más bonita, ¿eh? Piezas, más piecitas. Uy, uy, uy. Qué tecnológico. Un teclado con muchas luces. ¿No será que hay mí, no? Será youtuber. Vale, tenemos ahora el plano. Así que sí, perfecto. Vale. Amigo, mira, ahora por aquí. Pero al menos ya tenemos el plano, ¿sabes? Eso que luego nos ahorraremos en tiempo de ver cositas y tal. Uh, tarjeta. Buscar o menos más. A la S. ¡Abrido! Abrido no, abierto. ¡Abrierto! Vale. ¿Dónde estoy yo de nuevo? Vale. A ver el caminito. De frente y para... De frente y de frente, ¿no? Según he visto. Vale. Ahora con el mapa es mucho más fácil. Ah, pero esta no se puede abrir. Esta me dijo que no se podía abrir. No, sí. Ah, vale, ahora sí. Vale. O sea, está cerrado, pero hay una... Esto es manual. A ver, pero si eres una sola persona, no hables como dos, ¿vale? Al fondo derecha. Los que tenían problemas de adaptación al espacio... Dime dónde es culpa. Casos trágicos. No te preocupes. Hace mucho que me... Eso es. Por ese pasillo. ¿Es esto o el siguiente? El siguiente. Ahí está aquí. Señor Consultant. Se ha perdido aquí. Aquí. Es... Este, este... Y este. ¡Facilito! ¡Para! Es ahí. Ese es el despacho de Mordy. El código debería estar por ahí. En algún lado. Pues habrá que buscar. En este ordenador es de la NASA. Un litro de pobreza, conectar al hospital. Nos quedamos sin medicinas. Métale todo lo rápido posible. Espacio, no sé qué. Vale. 17-02. También vamos a necesitar la tarjeta Mordy. Siempre la llevada encima. 17-02. Recuerden. Atención. Detectada violación de cuarentena en el centro médico. Atención. Estoy intentando averiguar qué es eso. Tú concéntrate en encontrar esa tarjeta. Joder. Ah, pero no está aquí, ¿no? ¿Tiene que estar en esta habitación? No lo creo, ¿no? Hay que buscar la tarjeta, pero no creo. Tío, el que tenga el fotón cerca lo podría haber abierto un poco más, sinceramente. Se hace algo complicado. Algo ahí de basurilla, tío. No creo que esté aquí dentro, ¿eh? Ah, ¿no puede entrar aquí? No. Ah, por aquí sí. Tiene que estar aquí dentro, tío. Tiene que ir por toda esta mesa. No creo que esté ahí metido, ¿no? No creo que me tenga que meter para que se vea, ¿no? Igual sí, a ver. Tío, se me odia cuando pasa eso. No, tiene pinta, la verdad. No tiene pinta de que esté aquí. Eso es posible que me tenga que meter cuando venga el bicho este. ¿Dónde coño está la tarjeta, tío? ¿Se supone que está aquí? Es que... Eh, 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 eh. Jeringa, ¿dónde está Jeringa, tío? O sea, no sé dónde la ha cogido, pero ha visto algo, sí. Vale, vámonos. Positivo no válido. No creo que esté ahí entonces, ¿no, gente? Aunque se ha dicho que no sé... ¡Hostias! ¡Ay, que viene, que viene! ¡Vámonos, vámonos! ¡Corre, corre, caballito! Vale, me imagino que tenía que pasar eso, ¿no? Va a venir para acá, me imagino, ¿no? ¿Me imaginas bien caramelo? Tío, la música es de loco, ¿eh? Sí, no, no, tiene que ser en otra habitación. Lo peor... ¡Ah, mira qué guay tú! Ve, como estás súper pegado... ...por la mierda esta de la taquilla. Vale, están en un conducto de tiración a mi derecha. Tengo por aquí, vale. Está allí, está allí, está allí, está allí. Vale, vámonos aquí a la mente. ¿Me escuchas y corro? ¡Ah, amigo! A ir a otro lado. Código, el 1302. Actualizado. De frente. Como los valientes, de frente. Ahí va. ¡Eh! Estos son los putos camarotes estos. Vale, hemos dicho... Investigar las habitaciones de Dr. Morley. A 26... Vale, 26, 21, 29. Bueno, 21, 26, 29, por orden. 26, 21, 29. Aquí no creo que esté. ¡Qué guapa! En verdad están chulas las habitaciones estas, ¿eh? Son bastante pequeñitas, pero, bueno... Están curiosas, ¿sabes? Están chulas, tío. Están chulas. A ver si puedo coger por aquí algo. No doy pita, ¿no? Nada más que hago pegarle pata a la silla. Está cerca, cabrón, ¿eh? Vale. ¿Jaringa? Está aquí, está aquí, está aquí. Corre, corre. ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! Por suerte, te... Te indica más o menos cuando está cerca tuya, ¿sabes? El castro este. Porque suena como el... Como que se activa, ¿sabes? Vale, se acaba de ir. Estás de pie sobre una colina. ¿Qué lugar es algo en el valle? Estás muy lejos, pero puedes verlo con claridad. ¡Ay, qué asco! Me da... No entres, no entres. ¿Me puedo agachar? No. Me está viendo, ¿no? No me está viendo, ¿no? ¡Libiazo de rabo! Me dijo que es ya anoche. Vale, no puedo salir porque es una habitación y solo hay una entrada. Claro, ¿eh? Vamos a ver, tú. Vale, investiga las habitaciones. Bueno, vamos para allá. Qué pesado, ¿no? ¿Cómo paquete? Se ha ido, se ha ido, vale. Se ha ido, vale. Izquierda, izquierda... Vale, izquierda. ¿Otra vez ha vuelto, en serio? ¿Otra vez ha vuelto? No creo, ¿no? ¿Puede ser por aquí? A ver. ¿Puede que sea por esta entrada? Ah, no, claro, no, no. Por aquí no puede ser. No, claro, esto ya está cerrado. ¿Y qué más había aquí? Ahí hay personal. No, ya está. No, vale, pues... Vale, ¿pero dónde es? ¿A la derechera? Vale, no me ha visto en principio, ¿no? Corre, escóndete, qué susto. Esta otra es mía. No me voy a volver, gente. ¡Ahora mismo! Un wallpaper. Si no la veo, no me ve. Como la avestruce, me escondo la cabeza y si yo no veo, él tampoco. No, como ha escuchado el tío, ¿eh? Ha venido ahí pum, pum. Despacito, ¿vale? Está muy guapo, ¿eh, tío? Es terroríficamente bello. Dios. ¡Ay, qué dices! ¿Qué dices? Wow, pues digo, porque no me han tallado aquí, ¿sí, no? Me refiero, porque esto será como por casillas y no habría visto esta casilla y me ha contado como que estaba en esta casilla, pero me hubiera matado tres veces, tú. Como ver, me ha visto, ¿sabes? No pasa nada. Soy un hombre valiente. ¡Vete ya, hombre! ¡Vete ya! ¡No me seas y anda! ¡Vete ya! ¿Vale? Tranquilo. ¿Otra vez va a volver? No me digas eso, hombre. Pesado, tío. Vale, se pira, vale. ¡Lóbalo! Que se ha pirado la dirección en la que tenemos que ir nosotros. Vale, se va alejando. ¡No, no! ¡Joder, gilipollas! ¡Puta madre! No puede abrir esa habitación, ¿no? Creo que no. Vale. No vamos a correr, ¿vale? No hay problema. No preocuparse. ¡Hostia, está ahí al lado, ¿no? Está ahí al lado, tío. ¡Está allí, está allí! Vale, vale. Vale, vale. ¡Hola! ¿Esto qué es? ¿Usar? ¿Usar qué? Vale, por culo. No funciona. Vaya, por tío. Si no funciona, no se va. Que me dice que le doy. O sea, que le puede dar. ¿Tenemos muy cerquita? Vale. Tenemos que investigar por toda esta zona. Eso es que está lejos que está dando justo la vuelta porque estamos aquí como un redondel, ¿no? Vale, poquito a poco. Vamos al nivel de contraria. Vale, estaba por allí. ¡Vale! ¡Qué toparado! ¿Cuál era? A-21. A-21, 26 y 29, ¿no? 21, 26. Esta sí. Vale. Vamos a tener aquí delante, ¿vale? Vamos a tener por la... Vale, 21, 26, 29 creo que era. Los posibles... Es que había como tres doctores o doctoras Morley. Lo tenemos aquí a la izquierda, me parece. No puedo generarlo mucho más, ¿vale? Voy a voltar aquí un segundo. Lo tengo justo a la izquierda. ¿Se está escuchando? Encima es que abre súper... Abre súper rápido para hacer un montón de ruido, ¿sabes? No funciona. No funciona, tío. Ah, mira. Os tengo ya todos aquí los mapas. Mira. Ah, bueno, no. Ah, mira, el 29 está aquí. Pues me falta el 21. El 21 debería estar aquí, ¿no? 21. Creo que sí. A mi derecha. Tiene también que es el 29, ¿eh? Vamos a dar vuelta de otra manera. Vale, por aquí no se puede. Por lo tanto, para allá. Vale. Sí, correo, vale. No hay prisa. Nos ha entrado un poquito flato antes, por eso no vamos a correr, ¿vale? No pasa nada. La verdad es que esto te da bastante seguridad, ¿eh? 28. 29 es esta. Es esta, es esta, es esta. Tiene otra pinta de que es esta, ¿verdad? Ahora que está llena de muerte, sangre, de destrucción. Aquí es. Estamos. Está en el conducto. No hay tiración. Hola, Clarice. El sensor hace ruido. Si lo activas muy cerca de él, te oye. Que no lo activemos, dice. Vale, era yo el que estaba haciendo ruido. Bueno, pues tiene otra pinta de que es aquí, ¿no? Sí. Tiene otra pinta de que es aquí, tú. Vuelve con el Dr. Coleman. Pues. Dame un segundito, ¿vale? Un segundo, Premo. Tú tranquilos, no tenemos prisa ninguno. El Dr. Coleman está ahí tranquilamente. No tenemos por qué ir a correr, ¿vale? Estamos escuchando cómo se va detrás de nuestra izquierda, al fondo. De momento está quieto. Está olfateando. Creo que vuelve. Bueno, está volviendo. Y ahora tenemos que ir hacia... Tomar por saco, tío. Vale, podemos irnos. O por aquí. ¿Podremos ir por este lado? No lo creo. Bueno, sí puede que sí que podamos ir por ese lado. Voy a atajar un poco, ¿eh? A ver. ¿Esto qué es? Purificación del aire y sistemas de... Abriaza. Ah, sí, esta también. Se va, ¿no? Vale, a ver si podemos ir por este lado nosotros, ¿vale? Era... Vale, es que aquí tenemos una entrada, pero podemos ir por esta. Muchas gracias, compañeros. Marchena, bienvenido. Así creo que se llamaba un jugador del Madrid, tú. Vale, podríamos ir por aquí para ser que el camino es muy largo, ¿vale? O atajar por aquí, que es mucho más cercano, mucho más corto, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que este y este no sé si están unidos. ¿Sabéis? Vamos a esperar que sí. Venga, vamos a esperar que sí va. ¿Y este dónde va? A ver. Igual este me lleva mucho más cerca, ¿no? Ah, bueno. Bueno, es un pequeño atajo simplemente. Vale, vale, vale. Un pequeño atajo, no. Un simple escondite. Ok, bro. Ok. Mira, es esta, tío. Está cerrada. Esta, tío, está cerrada. Bueno, se puede descodificar, ¿no? Ah, tengo tarjeta, vale. Vale. Tengo el enemos el mapita. Autorizamos. Ahora izquierda. Vale, estamos aquí. Y ahora es... De frente para guardar, vale. Vale, de hecho tengo aquí para guardar. No voy muy corriendo. No va a ser que justo cuando corra se escuche y... ¡Pum, pam! Lanzazo en el pecho. Vale, bien, gente, bien. Ven, guardado esto ya. Estaba mucho más seguro, hombre. De caga, ¿eh? No, no. Está bastante sustillo, sí. Vale, estamos aquí. Maldito seas, Kullman. Sabías que esa cosa estaba aquí. No es justo. Creía que podría estar ahí. Son cosas distintas. Dame el código. 1702, vale. Y ahora bajemos al dispensario. Por supuesto, por supuesto. Una promesa es una promesa. Siento haberte hecho pasar por esto. Voy a la otra habitación a introducir el código para activar el ascensor. Entonces podremos usar la tarjeta para bajar en él. Ok, amigo. ¿Tengo eso recargado o tengo recargado? ¿Sabes qué es lo peor? Que diría que en zonas seguras. Es decir, creo que puede venir a cualquier lado el bicho ese, ¿no? A no ser que estés en plena cinemática. El normal, sí. Ahí está el amigo. Hola, amigo. Listo. Recojo mis cosas y nos vamos. Eh... ¿Este encima mía? ¿Listo el qué? Ahí será. ¡Ay, coño! Toma, en la ascensora hasta el hospital, no sé qué. Si es que lo sé, digo, tío, está aquí al lado. Digo... Que no se sabe en el tato. Elevator. Pobrecito, bro. Pobrecito. ¿Y sabe qué es lo peor? Que todos los putos... Claro, están conectados todos los putos sistemas de ventilación, ¿sabes? Por ahí es donde se... Se mueve, tío. Nada, pero el juego está muy guapo. Pasa que te mete la tensión en el cuerpo que te cagas, ¿eh? Pero es muy grande. Es una piedra, tú. Vale, encuentro un botiquín, dice, por aquí el amigo. Todos los cadáveres. Puerta cerrada. ¡Epa! Por eléctrica. ¡Uh! ¡Uh! Está detrás mía. ¡No, tío! ¡Ay, qué me dices, tío! ¡Oh! Es que es de locos, ¿eh? O sea, hasta cuando te piensas que no, que no, no te pasa nada. ¡Joder! Te digo, no hay ningún puto momento safe, ¿eh? Vale, antes por haber ido corriendo, ¿eh? Tenemos que irnos, tenemos que irnos. Está detrás, corre. No me lo creo. ¡Guau, guau, 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 guau! Vale, esto está aquí, vale. Ok, bro, ok, ok. No, no te preocupes, bro. No están aquí, ¿no? Ah, que no puedo entrar ni por aquí siquiera. Me tendrías a correr. ¡Ah, que se ha abierto esta puerta! Por toda la cara, ¿sabes? Voy a meter todos los cadabres ahí, tú. Vale, dame un segundillo. ¿Esto qué es? ¿Me suena? Sí, vale. Tengo al máximo las piezas esas. Vale, ya que no estaba. Estaba escuchando y a ver si no va a venir el tonto de los huevos este. Activar. Activamos. ¿Está activando o se ha activado? No, mira que no se ha activado, ¿eh? Bueno, vamos a suponer que sí, ¿no? Seleccionar. Vale, vamos a suponer que se ha activado, ¿vale? Ah, bueno, antes no estaba esto así, ¿no? Vale. Encontrar un botiquín. No, pero no puedo entrar por aquí igualmente, ¿no? No. Hmm. Vale, zona de guarda. ¡Eh, mire! ¡No! Hay sintéticos en esta planta, tú. Ah, pero por aquí he venido yo, ¿no? Sí, claro, por aquí he venido yo. ¿Tienes visto este punto guardado, tío? Adiós. ¡Viva! ¡Gracias!